Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pro? Feliz viernes, un viernes más de Generación Pro del programa juvenil de Radio Congreso. Ya nos encontramos completamente en vivo desde la cabina ubicada en el Senado de la República para iniciar el programa de este día que es referente al derecho a la desconexión digital. Para empezar, ¿ustedes sabían qué es un derecho? Escríbanos por favor también en las redes sociales. Ya saben que también nos interesa mucho escuchar sus comentarios, sus opiniones. Estamos en Instagram como arroba generación pro con X. En esta ocasión, pues ya saben que tenemos invitados muy bien preparados, muy bien estudiados y con mucho compromiso por México y para proponer también nuevas ideas. En esta ocasión son Aram y Marco. Gracias chicos por acompañarnos. Y por favor, ante la audiencia de Generación Pro, pues platíquenles a qué se dedican, qué les gusta hacer y por qué les gusta participar en estos espacios como es Generación Pro. Marco. Bueno, muchas gracias primero que nada por el espacio y saludar a todo el auditorio que nos esté escuchando. Yo en mi caso tengo 20 años, soy estudiante de Relaciones Internacionales en el ITAM. Ya estoy en séptimo semestre. Y pues la verdad que a mí me gusta mucho ver cómo los jóvenes podemos usar estos espacios para compartir lo que pensamos, nuestras nuevas ideas. Y como pues ahora sí que lo que nosotros pensamos pueda llegar a más personas y podamos fomentar que más jóvenes se involucren, porque al final del día lo que nosotros no hagamos nadie lo va a hacer por nosotros. Justo, eso es muy importante. Hay que actuar para poder hacer nuestro cambio y poder hacer algo para nosotros mismos. Gracias. Aram, también pláticanos de ti, por favor. Bueno, mucho gusto. Yo soy Aram. Realmente estudio una maestría en Administración Pública y Gobierno en la Ciudad de Nueva México. Tengo 27 años y me gusta participar de estos espacios, sobre todo porque, como siempre lo he dicho, en espacios de foros, parlamentarios juveniles, yo creo que ya está muy tallado quizá decir que los jóvenes somos el futuro. No somos ya el presente, el futuro nos está alcanzando. Vimos una globalización tremenda, vimos un mundo en el que va cada vez más acelerado. Entonces ese futuro ya nos alcanzó a los jóvenes y nos toca exponer nuestras opiniones, puntos de vista, para empezar a ser tomados en cuenta en la toma de decisiones importantes para el país. Claro, en realidad ya el futuro serían más bien los niños. Nosotros ya como jóvenes ya estamos haciendo desde ahorita un cambio. Entonces, pues quédense con nosotros, chicos. Vamos a iniciar con la siguiente sección para hablar acerca de este tema tan relevante. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Bueno, chicos, pues ya estamos iniciando la sección para hablar acerca de este tema tan, tan relevante, el derecho a la desconexión digital. Pues básicamente esto inició a raíz de la pandemia, ya era una realidad que ya existía, pues el trabajo remoto, modalidad a distancia, home office. Entonces, sin embargo, pues apenas recientemente en el 2021, pues entró en vigor una reforma en esta materia, en teletrabajo, específicamente en la Ley Federal de Trabajo, para poder garantizar que cuando se terminara la jornada laboral, pues los trabajadores pudieran descansar, ya no estuvieran sujetos a tener que contestar mensajes, correos, a recibir órdenes por parte de los jefes. También los jefes, pues tener el compromiso de ya no, pues estar insistiendo con trabajo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que esto debería de garantizarse al 100 con también personas que trabajen presencialmente y que terminen la jornada y que no se sientan sujetos a contestar todavía llamadas. Sin embargo, es algo muy complicado de discutir porque la realidad es que pese a que sean las 9 de la noche, 10 de la noche, que ya no sean horarios, y días como sábado o domingo, tenemos que seguir al pendiente. Entonces, pues ustedes, ¿qué nos pueden comentar de este tema, chicos? ¿Qué es lo que les nace cuando escuchan este derecho de la desconexión digital? El que quiera. Bueno, primero, yo cuando preguntaba, hacía como una especie como de encuesta, preguntaba yo a gente cercana, ¿ya qué opinas del derecho a la desconexión digital? Pues mucha gente contestaba que ni siquiera conocía, ni sabían qué era un derecho, ¿no? Mucha gente a veces ni sabe que existe la Ley Federal del Trabajo, que es donde está legislado este tema. Mucha gente, pues, considera muy importante su espacio laboral. Inclusive, mucha gente no sabía, desconocía de este derecho y pensaban que, pues, tenían que contestar, ¿no? A ciertas horas de la madrugada, inclusive, correos electrónicos, estar con la ansiedad y el nerviosismo de que, pues, el jefe les puede mandar un correo, les van a mandar información o documentos importantes en la madrugada, en el puente, en las mismas vacaciones. Y, bueno, pues, mucha gente, al no conocer esto, pues, no lo platica ni siquiera con sus empleadores, con sus gerentes, con sus directivos. Y yo creo que también, inclusive, existe también esa laguna en los contratos de los prestadores de trabajo, de los empleadores, que no ponen ahí en el contrato, que es como un derecho que tienes, ¿no? A que no te estén llamando a ciertas horas de la noche, fuera de la jornada laboral. Entonces, mucha gente pensaba que la desconexión digital era como, ah, sí es el derecho a que, pues, tenemos, no sé, a que ciertos sectores no tengan acceso a una tecnología, ¿no?, las famosas TIC. Entonces, mucha gente desconoce el tema y yo creo que por eso este espacio es importante para hacerles saber a todo el auditorio que nos escucha, que, bueno, pues, contamos con ese derecho que está legislado, creo que en el artículo 340 de la Ley Federal del Trabajo y que, bueno, pues, tenemos que, este derecho y tenemos que saber explotarlo, ¿no? Específicamente es el artículo 330E en la fracción 6. Entonces, yo nada más lo englobé en la Ley Federal del Trabajo porque, la verdad, los artículos también son muy complicados y eso mejor se lo dejamos a los legisladores. El punto es que, pues, no se respeta tampoco porque también, ¿tú con qué libertad puedes decirle al jefe, oye, es que, pues, me mandaste esto en la madrugada y, pues, no te contesté porque andaba dormido? O sea, en realidad hasta te dicen, es que es tu responsabilidad contestarnos porque somos tus jefes y ¿cómo no le vas a contestar al jefe, no? Tú te tienes que reportar, incluso yo no tendría por qué andarte dando lata. Tú tienes que reportarte y empezar a mostrar como tus avances en el trabajo. Entonces, es bien complicado que podamos exigirlo, que podamos decir que sí, efectivamente, es un derecho pese a que esté, pues, en la Ley Federal del Trabajo. ¿Marco? Bueno, yo creo que lo más importante de esta parte del derecho a la desconexión digital es que justamente el no tenerlo perjudica las relaciones tanto personales que tú tengas en tu vida privada, por ejemplo, con tu familia y lo laboral. O sea, yo creo que después de una larga jornada que raramente dura las ocho horas, llegar a tu casa cansado y todavía tener todavía más trabajo, cuando, pues, en realidad quieres compartir con tu familia, quieres estar como tiempo de calidad, sea para ti solo también. Y el no tener ese tiempo de calidad porque te lo sigue absorbiendo un trabajo que tú ya cumpliste con un horario, creo que es principalmente donde está, que es el derecho a la desconexión, donde va a generar un equilibrio entre lo laboral y la vida personal. Yo creo que todo en la vida, pues, es de que tengamos los tiempos adecuados para ciertas cosas y podamos disfrutarla, porque en realidad la vida, al final de eso se trata de poder vivir, de tener una vida digna y, pues, yo creo que en realidad todo va a generar este equilibrio entre que podamos tener una vida laboral y también podamos tener nuestra vida privada, porque, pues, también es realmente molesto que te molesten en fines de semanas y no sepas decir que no. Yo creo que es lo central, el no saber decir que no, porque, ay, me van a correr, ay, me voy a quedar sin trabajo, este, me pueden hacer, me pueden hacer esto, me pueden... Y lo peor es que no te pagan horas extra. Sería increíble que si, este, que ya terminó tu jornada, sabes que yo no trabajo, pero que te paguen horas extra y, en realidad, así no lo hacen. Entonces, yo creo que deberíamos apostarle a que todo este derecho a la desconexión digital realmente no esté solamente en términos formales en la ley y podamos tener como una aplicación mucho más completa. que tengamos ahora sí que, este, suena como muy utópico, pero algo como que realmente supervise que todas las empresas están cumpliendo con esto, porque si no hay, este, algo que lo haga, va a seguir esta práctica perdurándose y aunque sea un derecho de las personas, va a ser una práctica que se va a quedar a lo largo del tiempo, que ya por lo mismo es mi derecho, pero yo no tengo cómo exigir este derecho y no hay quien me pueda asegurar el cumplimiento de este derecho. Entonces, eso es a lo que yo creo que es a lo que más debemos de apostarle también como generación, que entre nosotros, que sepamos qué es el derecho a la desconexión digital, comentarlo con nuestros compañeros, porque a mí me, justo como mencionaba Aram, o sea, le preguntas a tus compañeros de la escuela, justo tuve clases hoy en la mañana y les preguntaba, oye, ¿sabes qué onda con eso? ¿Sabes qué onda con eso? Ni idea. Pero lo que más me llamó la atención fue que una amiga mía que trabaja en una petrolera extranjera aquí en México, no siempre está en la oficina, pero le piden su ubicación en tiempo real para verificar que ha cumplido el tiempo de oficina. Y hasta después que lo ha tenido, si no ha entregado el trabajo, tiene a su jefa atrás de ella dándole lata, un drive para ver lo que estás haciendo. Yo creo que estas prácticas a lo mejor de privados, más que nada, va como ahora sí que sobre una sobre atención al empleado que no debería de estar cuando ya terminó la jornada. Y es que es bien complicado porque también te dicen los jefes como que pues es que yo, la empresa debe de ser tu prioridad, como dices, ponte la camiseta, pero no te pagamos horas extra. Entonces, pues también de qué se trata. Y sí es bien complicado también porque la gente no lo sabe, como bien comentan preguntas y pues ni siquiera sabían que era un derecho. Entonces, es muy complicado y lo podemos, bueno, ver con otros países, ya saben, de primer mundo, ¿no? Como Francia, que ellos ya tienen regulado esto y no solamente que sea un derecho, sino un derecho fundamental, como un derecho a la vivienda, que también pues aquí, aunque sea igual, derecho fundamental no está garantizado plenamente. Sin embargo, pues, ¿qué podríamos hacer? Pues ya lo tratamos de compartir, de difundir, pero pues sí es posible que podamos, no sé, denunciar a estas empresas porque también, en realidad, como son empresas bastante grandes en muchos casos, pues sabemos que también hay esta corrupción, pues, en México. Entonces, aunque se denuncie, pues no se va a proceder. Así es la demanda correspondiente, pero puede que hasta incluso los mismos empleadores que vayan a atestiguar en pro de la empresa, pues hasta te echen la culpa a ti. Pues es que Paula, en este caso, por ejemplo, pues llegaba tarde y justifican cosas de que, en realidad, tú no cumples con tu labor cuando, pues, es todo lo contrario, ¿no? Tanto es así que por eso te siguen molestando cuando tú tienes derecho a tus vacaciones también, ¿no? Pero te llaman en vacaciones y ni modo de que no contestes el teléfono si es de la empresa. Entonces, ¿sí podríamos denunciar o qué sería lo que podríamos hacer? ¿Se podría hacer algo? Bueno, yo creo que aquí lo que, es un punto de partida que se construya desde el local, sino que se construya desde los centros de trabajo, desde los propios trabajadores, que desde ahí construyan una propuesta alternativa o sino una propuesta, un mecanismo para realmente hacer esto. Una propuesta que, bueno, una corporación dematerializada son los sindicatos, que los sindicatos son los que más pueden ejercer los derechos de los trabajadores a que realmente se respeta la jornada laboral y todas estas personas tengan derecho a la desconexión. Ahí ya tienes una forma de organización propia de ciertos centros de trabajo con la cual se pueden exigir el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Pero, ¿qué pasa donde no tenemos sindicatos? ¿Dónde está el trabajo? En cierto caso, aunque sea trabajo informal, pues también tienen derecho a la desconexión digital porque es un derecho de todos los trabajadores. Entonces, considero que ahí se debería partir de los centros de trabajo, de los propios individuos, el generar todo este tipo de mecanismos para realmente asegurar el cumplimiento del derecho a la desconexión. Yo creo que hay una desarticulación muy grande entre lo que es ley, entre lo que tenemos garantizado y entre lo que en realidad es la realidad. Entonces, yo creo que ahí es donde deberían ser esta construcción desde lo local lo que haga esta articulación entre lo que tenemos, o sea, de lo que tenemos goce, pero no tenemos ejercicio. Claro que sí estás de acuerdo con lo que nos comenta Marco. Sí, bueno, respecto a lo que comentaba Marco, también es un momento. La Universidad de Stanford, en colaboración con el TEC de Monterrey, realizaron una investigación sobre la constante perjudicación que puede generar al equilibrio de la vida laboral con la vida privada del empleado. Y bueno, pues trae como problemas, problemas en las relaciones interpersonales con los hijos, con la novia, la esposa. Pero más allá de eso, un tema profundo en salud mental. México tiene altas cifras en personas con depresión, con ansiedad. Y el hecho de que, de estar pendiente al celular, de que quizás el jefe te tenga que enviar un correo con documentos, con información, pues eso evidentemente también aumenta la ansiedad de la persona. Inclusive puede llegar a ser que el estar pendiente de los mensajes de parte del empleador, pues podría llegar a ser como una especie como de acoso. Entonces, respecto a lo que dice Marco, también, pues quizás también debería de estar en la ley federal el trabajo estipulado una sanción. De tal manera que los trabajadores al conocimiento de este derecho a la desconexión digital, que debería de informarse en las capacitaciones que se les dan previo a su contratación, debería de también estar así como estipulado, pegado ahí cerca de las asociaciones de recursos humanos los derechos que tienen los trabajadores y estar en esta parte, la desconexión digital. Y que en caso de que llega a incurrir el empleador en estar ejerciendo el acoso, ya inclusive fuera de los horarios laborales, pues que este mismo tenga la confianza, la certeza de acercarse a las procuradurías, a la defensa del trabajo local, a la procuraduría de defensa del trabajo federal y que las juntas locales de conciliación de arbitraje, así como el Tribunal Federal de Conciliación de Arbitraje, pues tengan la legislación unos fundamentos legales para poder ejercer una sanción a la empresa, así como un despido injustificado lo es, así como el no dar el seguro social, como no dar el derecho, que bien comentábamos hace rato, a la vivienda, a través del Infonavit, que las juntas locales tengan la legislación, las herramientas para poder sancionar a las empresas que incurren en estas prácticas y que, bueno, pues también los empleados tengan derecho a una remuneración, a una indemnización en base a un laudo o una sentencia de alguna junta local o de la junta del Tribunal Federal. Sí, debería estar legislado y, pues bueno, debería estar porque cuando preguntas a la gente sobre la desconexión digital, pues mucha gente lo asocia, es que lo pusieron en la ley los senadores, los diputados por el tema de la pandemia, ¿no? La gente que llega medio a conocer el tema, de la materia, pues piensa que es por eso, ¿no? Entonces, sí deberías informársele a los trabajadores en su contrato que, bueno, no se les debe molestar en ciertas horas, debería de estar, ¿no? Así como una tabla como de derechos y obligaciones en la parte de derechos, pues tienen derecho a no ser llamados, no ser no enviarles correos, mensajes, ni dar órdenes fuera del labor de trabajo y en caso de incurrir en esto, pues que la legislación esté vigente en tema para sancionarlas y que los trabajadores tengan derecho a que un tribunal les retribuya este derecho en caso de que las empresas incurran en esta, en estar molestando, en estar acosando a las personas fuera del horario del trabajo. Claro, entonces sería, por ejemplo, hacer alguna petición formal a la Secretaría Federal, a la Secretaría, perdón, de Trabajo y Previsión Social para que ellos se encarguen de hacer esto, de poner, no sé, un tipo banner con estos derechos y obligaciones para que realmente se cumpla, porque pues en realidad las empresas como por ellas mismas no van a poner algo o si lo ponen como ellos mismos son los que los pueden poner, se pueden, pueden emitir o omitir algunos derechos, entonces sería más como obligación de la Secretaría por parte del gobierno federal. Sí, justo en junio de este año, 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la famosa norma oficial mexicana 032, que es la que establece un poco, y más bien no establece, más bien define qué es la desconexión digital, pero no parte más a fondo en alguna sanción y como dices tú, inclusive la Secretaría de Trabajo y Previsión Social debería de ejercer una política pública para poder presionar a las empresas en torno con los sindicatos, el poderles informar a los trabajadores sobre este derecho. Y también, pues bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de sus facultades pues empezar a dar como talleres y cursos a las empresas para poder capacitarlos en esta materia. Digo, la norma oficial mexicana 037 pues no solamente lo define, yo tiraría más a una legislación, a la Ley Federal del Trabajo para que también se pueda sancionar y se le pueda retribuir al trabajador el hecho de que no se respete este derecho. Claro, pues ojalá que sí se realicen pues las acciones tal cual activas para poder garantizar este derecho a la desconexión digital porque efectivamente pues México tiene altos índices de daños en la salud mental, ya sabemos que hasta incluso pues los niños también la padecen, padecen no garantizar una salud mental digna, entonces es bastante complicado. En el tema del estrés laboral, pues o sea que sean 67% los mexicanos que no se sientan, que se sientan estresados por cuestiones laborales es la verdad bastante complicado, que los jóvenes sean los más susceptibles a estar sufriendo también pues estrés laboral es otro punto también muy relevante porque también en este punto incluye que hasta incluso haya acoso laboral por parte de los empleadores hacia los jóvenes porque sabiendo que son los más susceptibles también se puede dar la primicia de que se comente que pues en realidad eso lo llenan después se puede dar la primicia de que pues en realidad pues los jóvenes son la generación de cristal, los jóvenes son los que no están pues ahora sí que comprometidos cuando en realidad creo que somos los más comprometidos con las empresas porque como sabemos que nos ha costado mucho para llegar a los lugares porque también nos ponen el pie de que no tienes experiencia pues no te podemos dar el trabajo o necesitas tener experiencia y aparte tantas capacitaciones cuando en realidad pues la vida no te alcanza como para que tengas todo eso que te están que te están pidiendo verdad entonces pues bueno ya que estás aquí Damián platícanos también por favor de ti brevemente y por qué consideras que hay que hablar acerca de este tema de la desconexión digital bueno este buenas tardes mi nombre es Oscar tengo 25 años y bueno yo considero que es importante también contemplar no sólo a las nuevas generaciones en este ámbito de la tecnología sino a las pasadas tomando en cuenta que les cuesta más trabajo adaptarse a este nuevo cambio tecnológico y pues se vuelve digamos un dinamismo injusto nada más pensando en el progreso juvenil pero dejando como rezagados a las generaciones pasadas prueba de esto es por ejemplo no lo sé cuando vas a un restaurante y te piden escanear un menú cosa que digamos la gente de la tercera edad en mayoría pues le cuesta trabajo o no entiende digamos el funcionamiento de un teléfono adecuadamente así que creo que las consideraciones del progreso como tal tecnológico deben ser beneficiando a todas las generaciones no solamente a las digamos nuevas ok y por qué consideras que es necesario poder regular o poder hacerle saber a la gente que hay el derecho a la desconexión digital bueno creo que debería de ser digamos algo que consideren más que nada los los negocios o digo más que la población civil vaya negocios dependencias lugares digamos que son solicitados por la gente y en los cuales este pues es complejo de un tiempo para acá tener innovación tecnológica y no darnos como la oportunidad de explicarles a las personas que tal vez no tienen digamos la oportunidad de tener un aparato telefónico tener la disponibilidad de la tecnología a su alcance vaya veo conveniente que se tomen en cuenta estas como decirlo consideraciones también para la población que no tiene la oportunidad de tener la tecnología de su lado claro ustedes chicos pues que piensan de esto que nos comenta Oscar Damián Damián Oscar yo creo que te tocó un punto muy importante que es el de la tecnología que cada vez vivimos en un mundo interconectado y también para nosotros mismos es muy difícil desconectarnos de las redes sociales en cierto punto a lo mejor hasta cuando borramos Instagram o alguna red sentimos que algo nos falta entonces yo creo que ese tema de la tecnología es súper importante porque también hay que considerar a los trabajadores que no tienen acceso a una computadora o que no tienen un acceso a un teléfono o que a lo mejor si lo tienen un teléfono pero ese teléfono no tiene acceso a internet entonces siento que toda esta gama de la tecnología adquiere como una una gama más de variables que afectan como este tipo de cosas y aumentarían el estrés por ejemplo no me quiero imaginar a un señor que tenga un teléfono pero que no tenga conexión a internet y su jefe le esté pidiendo algo en sus servicios laborales el día siguiente va a trabajar donde está lo que te pedí ayer entonces yo siento que esta parte de la tecnología es una parte medular de toda esta parte del derecho a la desconexión digital y otra cosa que quería abordar fue que este que mencionaste toda esta parte de que nosotros como jóvenes muchas veces este porque se nos dé la oportunidad o por estar en ciertos espacios dejamos que pase todo este tipo de cosas aún sabiendo que tenemos el derecho a la desconexión digital que a lo mejor muchas veces por la misma edad ni siquiera se nos paga este dice no pues prácticas profesionales que duran más de lo que son las prácticas profesionales sigan incluso a durar años entonces yo creo que nosotros como jóvenes debemos ser los primeros que tenemos que hacer valer este derecho a la desconexión digital porque pues si está muy común y voy a decir como o sea muy el ningunear que nos ningunea a nosotros por el simple hecho de que somos jóvenes entonces yo creo que nosotros como generación somos muchos de exigir por ejemplo el cambio climático ahorita pues está la COP 28 en Dubái donde están participando muchos jóvenes defendiendo el medio ambiente toda esta parte de que nuestra nueva generación ya no se queda callada ante cosas que las generaciones anteriores lo hacían entonces porque si guardamos silencio no hacemos nada cuando se trata de nuestro derecho laboral de que también tenemos derecho a un salario porque pues es súper común que yo conozco amigos que llevan haciendo servicios al tres años y nunca les han pagado entonces yo creo que empieza de nosotros hacer como exigir toda esta parte para que realmente podamos garantizar este mecanismo efectivo porque nuestra generación es históricamente exigir lo que nos corresponde y tomar el lugar que como generación nos toca en la toma de decisiones y pasan los años y seguimos sin exigirlo porque queremos que nos vean queremos que en algún momento pues nos puedan dar la oportunidad y si surge alguna vacante si pasa algo pues ahí seguir estar seguir presente ¿verdad? entonces sí sí es bastante complicado ser joven y estar trabajando en estos ámbitos en estas empresas laborales que sí te exigen efectivamente que tengas un dispositivo móvil y si pues lo tienes y pues hoy se te acabaron los datos y ya como dices no mandaste la información que te están pidiendo pues en qué momento y estar con el estrés estar con la ansiedad de que no tengo datos y quiero llegar a mi casa para que me llegue el wifi y ver y que lo primero que veas también sean regaños pues es algo que es muy presente y es muy ya común en estos días y también esto mismo pues influye a que pues no nos sintamos cómodas en el trabajo que nos sintamos incluso pues frustrados que no podemos explotar tampoco nuestras capacidades que queremos pues renunciar y lo de renunciar es lo mínimo porque también sabemos que la ansiedad es como el hincapié para poder dar paso a otras enfermedades de salud mental incluso pues sabemos que ya lo más trágico sería pues el suicidio entonces que importante es hablar de esto porque necesitamos también garantizar que este derecho a la desconexión digital se tome en cuenta para que sepan que nuestra salud mental también está en peligro y eso implica que nuestra misma vida corra peligro Abraham tú respecto a este tema a las nuevas tecnologías el uso de las plataformas digitales de los dispositivos ¿qué es lo que nos puedes comentar? Yo creo que Oscar tocó y inició tocando un tema muy importante no solamente el tema de jóvenes sino también las generaciones pasadas decía al iniciar y yo me he encontrado muchas veces con ya gente inclusive gente de 50 años en adelante que encuentran un trabajo a lo mejor en algún lugar donde tienen que ocupar un celular tienen que ocupar una tablet o en el caso de los supermercados que tienen que ocupar con una especie de lector de códigos QR para acomodar productos y no conocen de este tema y las empresas no dan la capacitación de ese tema porque suponen que ellos al contratarlos ya tienen que saber utilizar un celular cuando muchas de estas personas no tienen ni un correo electrónico siquiera y a veces es causa de que no los contratan a veces es causa de que los regañan como decías tú de que a lo mejor saben utilizar el Gmail y tienen que subir algún documento a la nube y como no saben hacerlo y no hay quien nos ayude pues no lo saben hacer yo creo que las empresas deberían de poner ahí un énfasis en capacitar a estas personas para que sepan utilizar estas tecnologías de la información y la comunicación porque eso causa a la vez también una especie como de discriminación laboral hacia este sector una posible solución sería eso que esas empresas pudieran una capacitación sobre el uso de las tecnologías y yo creo que que las empresas no reconozcan y no respeten el derecho a la desconexión digital por consecuencia trae algo muy grave inclusive para ellas mismas afecta la productividad del empleado entonces si es importante que las empresas pongan hincapié en esto que los empleadores también lo hagan y que tengan a bien respetar esa parte de la desconexión digital el derecho a la desconexión digital para que no afecte la productividad del empleado claro que sí Damián te pusieron Damián por eso te voy a decir así sí y qué nos puedes comentar conoces algún caso referente a esta desconexión digital que nos puedas pues platicar bueno yo he conocido personas precisamente mayormente de la tercera edad que intentan buscar un empleo y que sufren de esto me gusta llamarle imposición tecnológica indirectamente se crea un digamos una obligación de que la gente ya tiene que saber cómo utilizar un aparato tecnológico para poder ser digamos incluso considerado para un empleo no para tener el empleo para ser considerado navajas de doble filo como lo es el home office que hay algunas empresas que llevan a cabo este esta forma de trabajo home office pero pues ya dan por hecho que la gente sabe utilizar la tecnología y no sólo la gente de la tercera edad también aunque suene un poco inusual conozco gente joven de nuestra edad que desconoce el funcionamiento correcto de un teléfono o de una computadora y no es digamos su culpa hablamos de una cuestión que va más allá incluso de la tecnología sino de los recursos por ejemplo las diferentes clases sociales y pues bueno muchas muchos este sectores de la población se ven se ven sumamente mermados en oportunidades por el simple hecho de ser de otra clase social digamos que esto de la tecnología lamentablemente está creando un efecto discriminatorio a nivel pues que yo creo que nadie pensó ¿no? porque la mayoría de la gente tiende al optimismo tecnológico pero creo yo que nos falta el realismo tecnológico que la tecnología realmente no es buena ni mala pero creo yo que la estamos utilizando indirectamente para mal porque al final pues como les mencionaba y reitero se discriminan ciertos sectores de la población que no tienen la posibilidad de tener pues estos aparatos a su disposición claro y también pues necesario mencionar esta brecha tan grande de desigualdad que se abre porque como dices es hasta discriminatorio y el problema es que no podemos acudir por ejemplo al CONAPRED que es la Comisión Nacional para la Discriminación porque muchas veces lo que les comentaba a los chicos es que también no procede este tipo de denuncias porque llegas a denunciar esto pues como lo explicas ¿no? porque ya prácticamente te obligan te fuerzan a que tiene que ser tu obligación como empleado pues contar con un dispositivo móvil contar con el tiempo destinado para el trabajo es bastante complicado todo esto más que nada también por lo que comenta Marco de que aunque sea para garantizar que tengamos tiempo de calidad con las familias pues en realidad es algo que a los empleadores pues tampoco les importa en realidad solamente en este mundo laboral lo que importa es el dinero y generar dinero entonces pese a que la desconexión digital sea para que tengamos tiempo de calidad con las familias y que las familias pues crezcan sanas en un entorno pues reconfortante que tengan a sus padres al lado que no sean cuando crezcan pues delincuentes porque pues tuvieron este ausentismo de la familia es todo muchas causas sociales que se quedan así con con el con la culpa y con la justificación de que pues queríamos trabajar ¿no? claro mencionabas al principio que esto de la tecnología también está creando digamos algunas problemáticas de nivel emocional cabe mencionar que soy estudiante de la carrera de psicología bueno licenciado ya y precisamente abarcábamos un punto muy importante hace poco donde se mencionaba que a pesar e irónicamente hablando de ser la generación más intercomunicada de todas las que han existido a la vez somos la más solitaria entonces creo yo que justo como dijiste muy certeramente no sólo es una cuestión de desconexión sino también de contemplar ciertas vaya problemáticas psicológicas que se pueden generar a través de los aparatos tecnológicos ¿no? y también tomando otro punto en cuenta de las problemáticas que genera la tecnología pudiera ser la IA se han visto casos recientes sobre que personas utilizan inteligencia artificial para imitar la voz de algunas de otros personajes famosos por ejemplo salió un caso reciente para hacer estafas o para hacer Photoshop y cobrar las fotografías ¿no? para no publicarlas entonces creo yo que se ve malamente a la tecnología como algo el término tal vez no sea el adecuado pero se santifica a la tecnología cuando realmente creo yo que se está utilizando también con otros fines claro que sí ¿Marco? bueno yo quería tocar dos cositas lo primero que decían de la desigualdad yo creo que fue lo que más vino la pandemia a traer a colación la gran desigualdad que existe en nuestro país porque lo vemos a lo mismo por ejemplo nosotros que somos estudiantes ahí por ejemplo entre quienes tenían internet quienes tenían una computadora quienes podían tener clases en línea y pasa lo mismo con los trabajadores quien sí podía trabajar en línea estoy siendo que vino a ampliar toda esta brecha de desigualdad y todavía vino a traerla un retroceso enorme en la educación entonces yo creo que a partir de todo esto que vimos en la pandemia ya hemos mucho más normalizado el home office de como lo veíamos antes y es cada vez una práctica más común que trabajas dos días trabajas tres días físicamente y trabajas dos en línea entonces yo creo que esta parte de ahora sí que estar en tu casa pues dices no pues yo prefiero home office porque lo vemos por ejemplo aquí en la ciudad de México que es muy diferente en provincia sales de tu casa en la mañana tráfico llegas al trabajo tráfico y regresas a tu casa y todavía llegar a tu casa y que todavía te estén pidiendo este trabajo y que sigas del trabajo sigas trabajando cuando ya saliste del trabajo y ya perdiste casi todo tu día en el tráfico y en todas las actividades que haces diario porque en realidad creo que más en la ciudad de México el tráfico sí es un factor que hay que considerar que va cañón contra el tiempo de las personas y contra su calidad de vida cuánto tiempo pasas en transporte público o en transporte privado y es realmente difícil por ejemplo comentarles que yo soy de Zacatecas no tardamos más de 15 minutos en cruzar toda la ciudad entonces es algo es algo realmente distinto que hay como que en cada lugar va a responder a distintas circunstancias y creo que más que en la ciudad de México y en las grandes ciudades como Guadalajara y Monterrey este debe ser más cada vez más pronto que se garantice este derecho a la desconexión porque va directamente contra la calidad de vida de las personas o sea de por sí es mucho más cañón en estas grandes ciudades que en provincia obviamente se tiene que hacer en todo el país pero también hay que empezar con donde el problema el problema este es más grande y genera mayores afectaciones a la población que yo a mi juicio sería aquí en la ciudad de México sí claro porque también recordemos que en algunos estados del sur por ejemplo pues ni siquiera tienen luz entonces obviamente internet pues mucho menos ¿verdad? y bueno para los capitalinos del estado de México también que somos los que están cruzando toda la ciudad para llegar al trabajo pues si no es calidad de vida dormir y soñar con el trabajo despertarte y tengo esto pendiente y no poder tener tiempo para otra cosa más que eso y ni siquiera estar de humor para convivir con la familia ves a tu esposo a tu novia y hasta le contestas mal de que andas con el estrés a full entonces es algo bien complicado pero sin embargo hay que ver pues qué más se implementa a ver si realmente pues estas capacitaciones se realizan que las empresas tomen pues la iniciativa sino por parte de las secretarías federales y desafortunadamente el tiempo se nos acaba entonces ¿qué le podemos dejar de tarea a la audiencia de Generación Pro para poder seguir reflexionando de este tema del derecho a la desconexión digital? cada uno por favor unos 30 segundos Abraham que tengan la capacidad de poder conocer sus derechos laborales porque muchas veces por la necesidad del trabajo firman el contrato y al día siguiente se pueden trabajar porque tiene necesidad la gente de trabajar que tengan a bien revisar y sobre todo conocer los derechos a lo mejor no leer toda la ley federal del trabajo pero sí poder ver ahí algún video algún resumen que sepan sus derechos que tienen derecho a la desconexión digital y que inclusive también los legisladores que tengan a bien poder legislar este tema para sancionar a las empresas que no lo realicen y que también la gente a veces da su número personal para conseguir ese trabajo que sea la empresa quien pueda dar que considerar como la Teclastix como una herramienta de trabajo que sea quien proporciona un celular con un número para la empresa que esté prendido de cierta hora a cierta hora para que pueda recibir los correos las llamadas los mensajes etcétera y que bueno que eso también sea reconocido como un instrumento de trabajo y que pueda estar estipulado en la ley me encanta tu idea porque también ¿quién tiene para otro celular? Sí, no, nadie claro Entonces, pues excelente idea ojalá todo lo que tú comentaste se lleve a cabo porque son iniciativas propuestas muy enriquecedoras gracias Damian Bueno, yo comparto la idea con mi compañero Aram considero que los legisladores más que nadie deben de tomar en cuenta estas situaciones y también la población en general tener esta conciencia sobre sus derechos y vaya creo yo que esto es algo como escalonado ¿no? no es solo la consideración o la conciencia por parte de los legisladores sino también de la población en general para que tanto unos vaya creen estas nuevas reformas pero también la gente sea consciente de sus derechos Muchas gracias Marco Bueno, tocábamos el tema de la inteligencia artificial hace rato entonces yo creo que cada vez que las leyes son muy complicadas para quienes no son abogados y para la mayoría de la población entonces yo creo que hay que aprovechar estas nuevas tecnologías para por ejemplo preguntarle a ChatGPT ¿cuáles son mis derechos laborales? Entonces que te roje tus derechos laborales y que tú sepas cuáles son mis derechos laborales y a partir de ahí aprovechando la inteligencia artificial saber a lo que nosotros tenemos a lo que somos sujetos de derecho yo creo que la principal propuesta que yo tendría además de aplaudir las mis compañeros que creo que aquí es donde radica lo principal como nuestra generación que traemos muchas nuevas ideas innovación yo creo que desde cada centro de trabajo se tiene que generar un cierto mecanismo un protocolo para poder actuar como con estas cosas de desconexión laboral y que estos mecanismos slash protocolo también tenga cierta coordinación con el sector gubernamental y con estos tribunales de conciliación laboral para que realmente se pueda hacer efectiva porque realmente en México es un país donde el 99% de los crímenes bueno de los delitos quedan en impunidad entonces hay que ver por mecanismos alternativos que no necesariamente requieran una sentencia formal porque si es algo que en México no las instituciones muchas veces están rebasadas ok entonces más allá de preguntarle pues a la audiencia de generación pero ustedes que piensan y que nos dejarían de tarea nosotros pues entonces saquen el chat y pregúntenle pues que alternativa podríamos hacer conociendo ya nuestros derechos y ustedes bueno que nos escuchan ya saben conozcan sus derechos infórmense y pues participen también aquí para que nosotros nos escuchemos y todos vayamos aprendiendo quédense a generación pero vamos a ir a una breve pausa pero enseguida continuamos pues ya regresamos aquí a generación pro el programa juvenil de radio congreso si apenas nos sintonizan pues se perdieron de una plática muy enriquecedora referente al derecho a la desconexión digital ustedes si no saben qué es pues espero que escuchen la retransmisión el lunes a las 11 de la mañana porque hubieron intervenciones muy muy interesantes y que si vale la pena seguir reflexionando y seguir cuestionándonos ahora toca el turno de la sección donde nuestros invitados nos platican acerca de sus iniciativas o sus propuestas para cambiar pues sus comunidades México o si se puede el mundo ¿verdad? que mejor entonces ustedes deciden si no tienen alguna iniciativa podría ser pues alguna recomendación para los legisladores el que quiera bueno gracias bueno yo particularmente estoy muy familiarizado con temas de ciencia creo yo que digamos pudiera ser el camino adecuado para las nuevas generaciones y también para tomar conciencia no solo vaya en un aspecto cultural sino también ambiental todo va interconectado se le debería de dar más acaparamiento a estos temas cuestiones culturales cuestiones científicas darle oportunidad a más jóvenes este con nuevos programas educativos para seguirse preparando para seguir teniendo pues esta visión científica para apoyar no solo a la comunidad sino a todo el país y seguir innovando más que nada veo mucho potencial pero hacen falta varios programas educativos que puedan digamos darles el acceso a los jóvenes ok y para poder lograr esto ¿qué se necesitaría? bueno pienso que nuestros gobernantes deberían de verse más involucrados en ámbitos educativos y culturales no no rezagarlos como se ha visto en tiempos pasados para que esto cree un efecto bola de nieve y tanto ellos como las nuevas generaciones y las generaciones que ya estamos aquí presentes pues hagamos uso de estas oportunidades y podamos darle más a su vez valga la redundancia oportunidades al país de crecer claro que sí pues ojalá que se lleve en algún momento a cabo muchas gracias Marco bueno a lo que más que nada yo me quisiera enfocar es que bueno quiero tratar lo más recientemente que hace poquito se valió una reforma constitucional para que la edad mínima para ser diputado diputado federal fuera 18 años pero yo creo que en ese sentido sí se amplió el margen de edad pero no garantiza que más jóvenes vayan a llegar a los congresos federales ni a los congresos locales yo creo que hoy el relevo generacional en muchos de los institutos políticos es una farsa que en realidad vemos a muy pocos jóvenes llegar a los espacios de representación popular y hoy los jóvenes son enviados como candidatos de sacrificio por así decirlo a lugares donde los donde los institutos políticos saben que van a perder entonces por ejemplo compartirles un caso muy particular en Zacatecas hay cuotas juveniles distinto al nivel federal del 20% para jóvenes entonces cada partido debe postular mínimo de sus candidaturas van a cuatro jóvenes son 18 distritos locales pero curiosamente nada más en el congreso local hay dos diputados jóvenes ¿por qué? porque aunque todos los partidos postulen al mismo número de jóvenes mandan a los jóvenes a lugares donde no tienen oportunidades reales de ganar y pues los jóvenes que llegan la mayoría son por pluris por acciones afirmativas y demás pero en realidad no tenemos una verdadera representación de los jóvenes dicen que van a apoyar a los jóvenes que hay relevo generacional pero realmente donde esté ese relevo generacional fuera de su imaginación entonces yo creo que hay que impulsar en todos los institutos políticos un mecanismo que destine un cierto número de candidaturas a los jóvenes para que en realidad el relevo generacional sea una realidad al interior de los partidos y también a nivel federal que a lo mejor el INE y todos los partidos ya están saturados con las cuotas pero también es necesario que haya más jóvenes en el congreso que haya nuevas ideas que haya innovación que haya nuevas propuestas porque tenemos a nivel federal hay legisladores jóvenes muy buenos que han destacado a nivel federal y que muchos de ellos se están proyectando para ser senadores el próximo año entonces yo creo que nosotros como jóvenes tenemos mucho que aportar a este país a esta sociedad y tenemos que luchar por estos espacios que fueron creados también para nosotros yo creo que en cierto sentido del nivel representativo mexicano tiene una deuda histórica con nosotros los jóvenes y nos toca a nosotros ahora sí que exigir esos espacios sea mediante cuotas sea mediante mecanismos al interior de los institutos políticos pero nosotros tenemos que pelear por esos espacios que están destinados para nosotros y que si nosotros no se los arrancamos ellos no nos van a dar por voluntad propia entonces yo creo que a lo mejor suena medio utópico pero pues en el sentido de los ideales vale mucho la pena intentarlo ok ahorita que nos dijiste que los mandan a lugares donde no hay oportunidades reales de ganar ¿cuáles serían entonces los lugares a los que los deberían de mandar para que realmente ganen y nos puedan representar como jóvenes? por ejemplo en mi contexto local que es donde más las 18 candidaturas locales a los distritos se dividen 9 y 9 9 donde son los distritos de mayor competitividad y 9 de los de menos competitividad donde es mayor competitividad de los 9 son 5 mujeres y 4 hombres y donde son menores son 4 mujeres y 5 hombres entonces en base al criterio de competitividad decir que por ejemplo dentro de este bloque donde son más competitivos aquí podemos meter una cuota joven dentro de este bloque sería un ejemplo donde en realidad si es más competitivo aquí es donde se tienen más oportunidades reales de ganar y no solamente por cumplir una cuota y que al final no lleguen al lugar que estaba propuesto ok pues entonces vale mucho la pena que analicen bien lo que nos comentas porque realmente si vemos que hay luego postulaciones de jóvenes como dices está muy de moda que haya jóvenes postulándose registrándose pero de eso a que ganen si es diferente entonces pues analizarlo y que los legisladores que el INE más que nada que es el que tiene esta facultad pues realmente garantice que haya esta representación muchas gracias Abraham una problemática que yo he observado después de la pandemia es una creciente en materia de adicciones el consumo de sustancias y bueno pues tengo varias propuestas una de ellas sería crear una ley de prevención de atención de reinserción social y control en materia de adicciones esto derogando un artículo de la ley general de salud esto como idea primero para prevenir sobre todo para tratar el tema de estos lugares famosos denominados anexos grupos de alcoholismo que a veces operan en la ilegalidad donde ocurren vejaciones humanas violaciones de derechos humanos y que exista verdaderamente una intervención del estado en preocuparse por un problema que es ya de salud pública exhortar al Ejecutivo Federal a través de las distancias correspondientes a que realice la encuesta nacional de las adicciones que no se realiza desde 2017 no conocemos el problema a fondo después de la pandemia y bueno también exhortar al Ejecutivo Federal a implementar fortalecer las estrategias de la prevención en materia de adicciones y control de adicciones ya que después de la pandemia no tenemos las cifras exactas y parece que al estado mexicano en ese momento pues no no le importa el tema que ya está con el tema de salud pública entonces sería una problemática real que estamos viviendo y que el estado debería poner ahí la mirada sobre eso porque como jóvenes que ya no somos lo repetimos somos el futuro somos el presente pues nos afecta directamente y eso también forma parte de la cadena de la inseguridad y la delincuencia organizada que vive el país claro sabemos que varias problemáticas pues se incentivaron a raíz de la pandemia entonces ¿cómo podríamos o cómo pueden pues estos mecanismos de salud pública pues garantizar que sean más fortalecidos? ¿cómo se pueden fortalecer estos mecanismos en tu opinión? bueno primero conocer el problema a través de la encuesta nacional de las adicciones que se encarga el Instituto Nacional de Psiquiatría conocer el problema real y sobre todo que se incluya porque la encuesta anterior de 2017 era de 12 años en adelante ahora ya vemos casos de niños clínicas de 6, 7 años que ya tienen problemas de algún consumo o sea que la encuesta se realice desde 6 desde los 6 años de edad en adelante para conocer el problema y a partir de generar un diagnóstico de lo que ya se tiene a través de los centros de integración juvenil de lo que ya se tiene a través del Instituto Nacional de Psiquiatría pues fortalecer la estrategia de materia en control del tema de adicciones ok pues ya lo escucharon también hay que analizarlo porque definitivamente que hasta infecte afecta a los niños ya es algo que se está poniendo muy muy grave y obviamente esto como también comenta Abraham pues al único que beneficia pues es al crimen organizado entonces hay que hablar de esto también quédense con nosotros vamos a ir a otra pausa pero enseguida regresamos a Generación Pro gracias por continuar aquí en Generación Pro desafortunadamente el tiempo pues se nos acaba entonces nuestros invitados Aram, Damián y Marco pues nos van a decir un mensaje final a la audiencia a los legisladores a su familia a quien gusten tienen la palabra bueno un mensaje final sobre todo un llamado a los legisladores a que tengan la la cultura legislativa la ciudad política de poder observar lo que pasa fuera de las cuatro paredes tanto de Cámara de Diputados como de Cámara de Senadores para ver las problemáticas realidad en realidad en los distritos a los diputados a los senadores en los estados para que conozcan la realidad sobre todo la problemática tanto en materia laboral tanto en materia de los jóvenes pero también en materia de salud pública como ya lo dije hace un momento en el tema de las adicciones que tengan esa capacidad política esa voluntad esa cultura de poder conocer a fondo lo que pasa fuera de la Cámara y no solamente lo que le pasa al asesor ahí que a lo mejor vio las noticias o en un diario sino que conozcan la realidad vivamente en su distrito y en sus estados muchas gracias Damien bueno yo quiero darle un mensaje a los legisladores de tener verse más involucrados principalmente en temas insisto culturales de ciencia siempre he pensado que es el camino a seguir es como la solución a muchas de las problemáticas que tenemos recientemente hablaban por ahí de las adicciones cuestiones medioambientales de tecnología siempre he pensado y bajo mi juicio estoy convencido de que la cultura y la ciencia son el camino del progreso y el progreso bien direccionado no el progreso que generalmente se vende con estos sesgos o problemáticas que ya van inmiscuidas como lo que hablábamos de la tecnología y de las generaciones pasadas de cómo se ven afectadas por su desconexión con esta su poca adaptación o simplemente la imposibilidad de tener un aparato tecnológico a su disposición que den la oportunidad a personas jóvenes también de estar en la política de verse un poco más involucrados ya que también como consecuencia de que estos problemas estén en el presente somos nosotros digamos a mi juicio los que más conocemos el problema entonces también creo que a su vez podríamos ser los que tengan esa posible solución ante estas situaciones muchas gracias Marco bueno pues primero quiero agradecerte mucho por la oportunidad de estar en Generación Pro por el espacio compartir con todo el auditorio que nos está escuchando y más que nada yo quisiera finalizar con un mensaje dirigido a a los legisladores yo creo que ahora con las redes sociales los jóvenes estamos mucho más informados y la sociedad en general de lo que está pasando en el país y hoy los legisladores en específicamente los senadores tienen varias cosas atoradas que nosotros como sector estamos observando los nombramientos del INAI que por más que cuántos meses llevan atorados no los sacan aun teniéndole las dos ternas deciden ser omisos a la dictaminación que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y son cosas que nosotros los jóvenes también estamos viendo y también como se aprobó la renuncia del ministro Arturo Saldívar y ahora con la nueva designación de quien vaya a ser la nueva ministra de la Corte que los jóvenes estamos pendientes y que los jóvenes vamos a hacer un factor muy importante no solo de cambio y no solo en el futuro del país sino que también en las próximas elecciones el voto joven va a ser determinante que nosotros los jóvenes estamos observando y que en base a eso nosotros vamos a tomar la mejor decisión para nuestra generación muchas gracias pues ya lo escucharon jóvenes ustedes pues no son el futuro son el presente entonces hay que empezar a actuar por eso hay que estar muy al pendientes y sobre todo informarnos referente a todos estos temas a todas estas leyes que se aprueban todo lo que pasa porque pues en realidad es lo que nos va a afectar en un futuro o en el mismo presente entonces hay que estar muy alertas y ya saben que también si gustan participar las puertas de aquí de generación están abiertas para los jóvenes todo aquel que tenga ganas de alzar la voz y de hablar por aquellos que luego no pueden verdad sabemos que estamos en la ciudad de México entonces a veces se complica que todos los jóvenes puedan venir muchas gracias chicos de nuevo a ustedes también por habernos escuchado y por supuesto también al equipo de producción que siempre hacen una excelente labor a Lulú Ruiz como productora a Cassandra Guzmán en los controles y también a nuestro chico de servicio social Ayaz García que siempre nos toma fotos y videitos muy cool y como siempre también al licenciado Eduardo Fernández director general del canal del congreso por abrir estos espacios para los jóvenes soy Paola Salinas y nos vemos un próximo viernes y un próximo lunes a las 3 de la tarde con programas nuevos bye generación pro